Rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería resaltó grandes avances de Unimagdalena. En la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad del Magdalena, el Dr. Pablo Vera Salazar, rector del Alma Mater, recibió al Dr. Alfonso Rodríguez Díaz, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quien luego de conocer diferentes aspectos del proceso de renovación de la acreditación por alta calidad siembra por Unimagdalena, exaltó los avances de la institución. Sus espacios, su infraestructura física, sus recursos humanos y el manejo actual que le dan a la universidad muestra el compromiso con la calidad. Las experiencias que hemos compartido aseguran, sin duda alguna, que con mucho éxito van a adelantar todos estos procesos para la reacreditación institucional. La agenda del día, de la cual hicieron parte directivos académicos del Alma Mater, incluyó un recorrido por diferentes puntos del campus universitario, como el Café del Lago, la Clínica Odontológica, el Edificio de Ablasmar Caribe, el Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos y el Laboratorio Integrado de Ingeniería Civil. Asimismo, se plantearon los diferentes pasos a seguir en el proyecto de remodelación y modernización de los laboratorios mencionados. Laboratorios estos que ayudan no solamente a este programa, sino también al programa de Ingeniería Agronómica y al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Por otro lado, pues estamos haciendo la exploración para desarrollar ofertas de posgrados, ya sea de manera conjunta o traer a la ciudad de Santa Marta algunos de los posgrados que se ofrecen en la Escuela Colombiana de Ingeniería en la ciudad de Bogotá. Y uno de los temas que motivó mucho al rector es la apuesta que queremos hacer con el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Hidráulica del programa de Ingeniería Civil, pero también quedó muy contento y muy emocionado con la apuesta que tiene la Universidad de Magdalena. Cabe destacar que durante la reunión se analizaron diferentes propuestas en las que ambas instituciones pueden converger para beneficiar a la comunidad académica, así como una oferta posiladual conjunta y trabajos de investigación y extensión.